fila bucadini, las robinas te han matado ahora, estos ney, malo que pendej todos son la mancaña por la viento Augusto, además de machista mata a mi catapulto muertos 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 nazis muertos muertos, muertos... muertos muertos, 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 muertos Poco poco malex Poco, poco, me iréis Poco, poco, me iréis Un poder de ti, cada vez no te quiero morándonos Pero el de poco, monta y te mata, fórmata Nadie te hace caso, ya nadie os cree No tengo esta muerta mano, no puedo irte a ver Nafis, muerto, muerto, nafis Muerto, muerto, nafis, muerto, muerto Nafis, muerto, muerto, nafis Muerto, muerto, poca, poco, me iréis Poco, poco, me iréis Poco, poco, me iréis Poco, poco, me iréis Un poder de antemano, el malo es indirrupable Un poder de antemano, el malo es indirrupable Atentados terroristas, asesivas, unércoles Carremeros, asesinos, poco, poco, me iréis 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 En un lado pasado bus También hay a cabaret Nafis, muerto Un poder de antemano, el malo es indirrupable Un poder de antemano, el malo es indirrupable Un poder de antemano, el malo es indirrupable